Hola mi querida gente, soy Tacey H. Pluc, la reina del Cantón San Vicente. Hoy día estamos 15 de agosto del 2017. Ahorita son las 6 y 40 de la tarde. Ahorita me encuentro en mi casa. He regresado de la universidad por una llamada telefónica urgente de mis familiares por la razón de que me ha llegado un acta de entrega con 50 invitaciones. Wow, 50 invitaciones. Ya les explico para qué. Esas invitaciones son para una socialización que se realizará en el día de mañana en el Parque de Canoa. Es sobre la reubicación de un proyecto de la reubicación de las líneas de alta tensión en nuestro Cantón San Vicente, entre la Punta del Napo y Canoa. Todo ese trayecto, toda esa comunidad. Entonces estaba trabajando en la ayuda social respectivamente a este proyecto. Durante ya tres meses, ayudando a la comunidad para poder defender sus derechos de buen vivir y una vida sana, ya que ya estaba comentando en mi blog de la reina del Cantón San Vicente a qué causas y consecuencias traen las líneas de alta tensión y si estamos viviendo bajo de ellas. ¿En qué es lo que afectarían en nuestro Cantón? Bueno, entonces como estaba comentándoles, me llegó un acta de entrega con las 50 invitaciones para esta socialización. Bueno, aquí les muestro, aquí está el acta de entrega, sí, hecho por municipio. Bueno, aquí están las invitaciones, son 50 si ven, sí, son las invitaciones. Bueno, entonces con estas invitaciones, esas invitaciones tengo que entregar yo, no sé cuándo, o con una palita mágica creo que la debería hacer, entregarlas en pocas horas a todas las personas del sector que están viviendo entre la Punta del Napo y Canoa, entregarlas personalmente a todas las personas para poder invitarles a una socialización. Bueno, realmente este tipo de invitaciones a unas reuniones de socialización sobre un proyecto deberían entregarse como mínimo, como mínimo unos dos, tres días de anticipación a las personas personalmente y tenían que entregarse por parte de las autoridades del Cantón, es decir, GAT municipal o de las personas quienes van a realizar el proyecto. Eso creo que todos lo saben, ¿no? Pero no es mi trabajo estar entregando personalmente todas las 50 invitaciones a la comunidad en sí. Porque primero yo estudio, segundo, no estoy trabajando y no estoy ganando ningún, nada, nada. No tengo ninguna remuneración económica para esto como otras personas que están trabajando para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, como yo estoy ayudando a esta comunidad a la cual no quieren ayudar casi nadie, bueno, entonces, claro que voy a hacerlo, voy a entregar las invitaciones, voy a hacer lo imposible para hacerlo para que les lleguen hoy día, entre hoy día y mañana. Voy a estar faltando la universidad. Eso, claro que me está perjudicando a mí, mis notas, mis calificaciones, un montón de cosas. Pero bueno, me importa más la gente, la vida de la gente y bienestar de la gente. Porque si las otras personas, algunas autoridades, a ellos no les importa esto, a mí sí me importa. Soy la reina y entonces quiero ayudarles. Aunque no sea la reina, igualmente. Me importa mucho la gente, entonces yo voy a hacer lo imposible para hacerlo. Bueno, y también, como ustedes saben, en la Constitución también dice en el artículo 327 que las personas, que las personas que tienen un trabajo y por el cual le están dando un pago, ¿no? Ellos deberían cumplir y no fingir el cumplimiento de su trabajo. Bueno, y este trabajo es de estas personas, no es mío. No es de un ciudadano, sino la persona que es responsable de estas imitaciones. Pueden verlo, observado. Bueno, mis queridos, ahorita los voy a dejar ya que tengo que ir a repartir, a hacer lo imposible. No voy a dormir, pero tengo que avisarle a la gente porque les estoy ayudando y es bienestar para ellos. Y me preocupan bastante. Entonces, bueno, los dejo. Los quiero mucho. Les voy a dejar otro video más tarde explicando sobre todo, todo el trayecto que he realizado durante esos tres meses para poder ayudarles. Bueno, los quiero mucho. Nos vemos después. Chao, chao.